La reunión el viernes pasado, que fue convocada por la presidenta municipal, que ella presidió esta reunión, donde estuvieron presentes sus áreas de ayuntamiento, o el secretario del ayuntamiento, seguridad pública, la policía ambiental, bomberos, ecología. Fue con la finalidad de hacer una evaluación de los operativos, de los avances que se habían obtenido en torno al control de no quema de socas. Hay algunos expedientes, algunas actas que se levantaron, de cual información se proporcionó, donde me invitaron y me tocó asistir, que son alrededor de unos veintitantos predios, y que se continúa con las medidas preventivas, las medidas de control, de evitar en la medida de las posibilidades que no se continúen con estas prácticas.